No, mira, de verdad que creo que me ha agradecido por la oportunidad de Rielero por traerme nuevamente al equipo. Y pues también agradecido por la oportunidad que Luis Carlos Rivera me ha brindado a mí. Tenemos una muy buena relación y de verdad que él siempre confiando en mi talento, respaldándole. Respaldándole su palabra y de verdad que mira, he trabajado lo suficiente en la temporada muerta y en la pretemporada de aquí. Trabajamos mucho y nada, se está viendo el resultado de todo el trabajo que hemos hecho. Y mira, yo de verdad que, te digo, yo soy una persona muy competitiva y de verdad que me preparo cada día sumamente bien. Me gusta trabajar mucho, me gusta hacer cosas extras. Parte de lo que tengo planeado en el día, siempre estoy haciendo algo. Creo que es la clave del éxito que estoy teniendo ahora. Sí, bueno, estuve por nueve años de jugar organizado con los cachorros de Chicago. Y pues a través de la pandemia muchas personas quedaron sin trabajo. Y nada, se abrió la oportunidad de poder jugar allá en Venezuela en el 2020, 2019-2020. Y nada, mira, hice un buen trabajo, gracias a Dios, que es como pitcher del año de ese año. Y nada, se abrió la oportunidad porque pues obviamente Luis Carlos era el pitching coach de ese momento de allá del invierno, de la liga de invierno. Y nada, pues él, como te digo, pues confiando en el trabajo que yo hago y la disciplina que yo tengo, pues llegué aquí al equipo y nada, aquí estoy dando lo mejor de mí. Mira, yo de verdad no tengo nada que opinar sobre eso. Yo pienso que muchas personas pueden hablar todo lo que quieran, pero yo simplemente me mantengo en ejecutar todos los picheos que yo pueda ejecutar. No es un secreto que pues la pelota está saliendo mucho, pero pues yo considero que si nosotros los pitchers ejecutemos todos los picheos que tenemos que hacerlo, pues vamos a tener buenos resultados. Y obviamente pues hay que darle mucho crédito también a los bateadores de aquí, que son de muy buen nivel. Pero de verdad que mira, mientras los pitchers estemos haciendo las pequeñas cosas de no botar tanto picheo en zonas altas o en las zonas de que puedan ellos conectar un buen patazo, yo pienso que pues vamos a tener buenos resultados. Sí, mira, de verdad que mi fe y mi perseverancia y mi convicción siempre estar en volver nuevamente a un béisbol organizado en Estados Unidos o si no a un béisbol asiático. De verdad que estoy a la espera de que me den la oportunidad nuevamente pues yo ir hacia otras tierras, pero mientras tanto yo voy a seguir dando lo mejor de mí para ayudar al equipo y poder llevarlo donde queremos. No, hasta ahorita no hay nada, pero sé que pronto va a haber algo. Ok, ok. No, muchísimas gracias, tranquilo. Cuando sea, bueno, haga un grito y bueno, aquí estamos a la orden.